Hace ya 15, 20 días atrás que estamos teniendo un diálogo excelente. Tengo muy buena relación con los dos concejales del otro bloque, tanto con Mario Valdivielso como con Juan Pablo Martínez. Hemos hablado de lo que se va a venir para el 2020, el consejo que uno quiere tener para la ciudad y siempre tratando de llegar al diálogo, al consenso. Soy una persona de mucho diálogo y siempre la idea es llegar a un consenso con el resto del bloque. Gracias por ver el video.